sean bienvenidos a un recorrido más en el camino en esta ocasión haremos un recorrido de 400 kilómetros desde querétaro hasta matehuala en el estado de san luis potosí nuestro viaje empezará a 25 kilómetros del centro de la ciudad de querétaro en la carretera méxico querétaro nos vamos a desviar por la carretera querétaro san luis potosí hasta la plaza de cobro de chichimequillas y seguiremos por la carretera méxico 57 por 187 kilómetros antes de llegar a san luis potosí tomaremos rumbo hacia matehuala por el libramiento oriente y continuaremos nuestro viaje a través de la carretera matehuala san luis potosí 190 kilómetros hasta nuestro destino ajustes el cinturón de seguridad y acompáñenos en este recorrido san luis potosí san luis san luis duco san luis san luis parks san luis Gracias por ver el video. 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 Gracias.